ok señores que tal como están buenas noches activemos micrófonos quiero escuchar los que tal como iniciaron su día que tal este martes buenas noches a todos y bienvenidos verdad nerviosos un poquito aunque nombre isa is gonna be a piece of cake y yo con el teacher ricardo hasta vega está escuchando que se peleaban por el micrófono y hoy no nos funciona good evening people good evening let's see hello alejandra hello américa hi harry hello karina kelly lisandro majo good evening paola welcome to your class so hello people thank you teacher excellent nice really nice ok señores antes de iniciar voy a dar algunas indicaciones ok más que todo la evaluación hoy va a ser verbal en este caso no vamos quiero ver hoy no vamos a escribir porque la evaluación escrita va a ser el día viernes el día de ahora el día de mañana y el día jueves todo lo que vayamos a evaluar es más que todo pronunciación ver usted el vocabulario que tiene vamos a ver en este caso o sea que qué fue lo que usted logró captar en este caso en el nivel número uno es en la primera indicación el día viernes es su examen final y en este caso el examen final va a ser escrito así que estos tres días martes miércoles y jueves no vamos a evaluar nada escrito punto número dos voy a ir en orden de lista porque así yo voy a poder ver en este caso quiénes son los que han participado y quiénes son los que faltan para no irme confundiendo punto número tres no se sienta nervioso no se sienta nerviosa porque yo las evaluaciones lo he sacado de lo que ustedes han visto con su teacher con teacher ricardo en este caso así que no se preocupe que yo no voy a evaluar algo que usted no haya visto punto número cuatro en este caso es una evaluación es un examen oral qué significa esto que si usted no sabe lo que yo le estoy preguntando en este caso no me puede pedir ayuda porque cuando uno hace un examen uno no le dice al maestro mire deme la respuesta verdad entonces teacher qué pasa si salimos mal créanme que yo sé que no van a salir mal en este caso lo único que nosotros hemos venido evaluando primero que nada ha sido la asistencia acuérdense que nosotros le vamos a entregar ese fin de semana su primer diploma el diploma va a ir sellado y va a ir firmado pero no podemos entregar diploma como le decía si no hemos participado así es que sin más pérdida de tiempo no sé si tienen alguna duda o alguna consulta estoy aquí a la orden antes de comenzar en equation en itaúl we are ready perfecta excelente thank you so much okay let's see let's start the first evaluation is a piece of cake so the indication is you are going to choose 10 animals and you are going to tell me what are their names teacher can i use five from the first part and five from the second part it's your option you got only 10 so you got to choose only 10 animal and translate obviously into english so i'm gonna start with abby hello abby good evening welcome how are you good evening teacher are you ready always teacher always teacher okay excellent thank you so se prepara alejandra ramirez okay abby could you please choose ten animals and translate into english go ahead no le entiendo que se repiten okay yes okay don't worry choose es un verbo que significa elige cogero elegir excelente muy bien chose 10 one two three four five six seven eight nine ten animals and translate translate es otro verbo que significa trasladar traducir traducir o que es elenso a vi Y elige, choose 10 animals en translate y traduce en translate into English. Ok. Es que no lo veo bien en la imagen. Teacher, sorry. Una pregunta. Yes, please. ¿Los vamos a escoger en orden o cualquiera? Disorder. Disorder. Yes. Ok. Teacher, fíjese que yo solo me puedo el delfín. Ok. Ojo. Teacher, no leo los nombres que están ahí en chiquito. No, no los leo. Es que ese es el punto. Porque los nombres están en inglés. Entonces, si yo los dejo en inglés, no los puedo evaluar. Entonces, solamente elíjame 10 y tradúzcamelos a inglés. Teacher, yo solo me puedo 5. Ok. Demole. Teacher, ¿me puedo solo uno? Demole. No importa. Ok. Abby, please. Se prepara Alejandra. Pueden escoger de las dos fotos. Pueden de las dos fotos. Sí, claro. Por eso lo expliqué al inicio. Lo expliqué al inicio. Yo dije, de las dos fotos, usted puede elegir como usted guste. Teacher, yo quiero uno de la primera foto y nueve de la segunda. Dele, hombre. Es opción. Ok. Ok, Abby. Yes, thank you. Alejandra, nos preparamos. El anaranjado es el fish. Digámoslo solo en inglés. Ok, thank you. Ok. Fish. One. Leon. Two. Three. No, con los animales estoy mal, teacher. Ok. Por ejemplo, tenemos delfines, tenemos tiburones, hasta la canción tenemos los pandas. Ok. Tenemos los elefantes, que son los más comunes. Elefante. Excelente. Muy bien. Elefante. Fish. Ok, ya llevamos seis. Ok. Siete. Nos faltan tres. Tenemos los más comunes. Por ejemplo, el rinoceronte. Tenemos la cebra. ¿Qué son los más comunes? Five, four, three, two. Ok, thank you, Abby. Nos quedamos con siete. Ok. Alejandra, be ready, América. Ok, please, Alex, go ahead. Ok. Um, panda, shark, zebra, jellyfish, um, elephant, starfish, um, tiger, just one. Leon. Stop. Thank you. Perfect. We got ten. América. Choose ten animals and translate into English. Se prepara Brenda Flores. Ok. Um, let me see wolf, lion, deer, zebra, eagle, polar bear, I don't know if it's correct. Yes, it is polar bear. Excellent. Ok. Tiger, elephant, um, let me see the fish. Fish, fish, fish. And the last one. Seal. Seal. Excellent. We got ten. Perfect. Let's continue. Brenda, are you ready? Always teacher. Siempre lista. Yes. Excellent. Miren, no se pongan nerviosos. Lo que pasa es que ya se fijan. Miren, yo soy bien eléctrica. Yo soy bien eléctrica para dar las clases. Soy bien así como que, no sé cómo explicar. Entonces, el teacher Richard es más tranquilo que... Yo soy más así como que más eléctrica, pero no, no, no crean que estoy así enojado. No, no, no. Vamos, ok. Brenda, se prepara Claudia Alvarado. Ok. Eh, fox. Leon. Panda. Eh, tiger. Fish. Eh, snake. 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 Eh, shark. Eh, no sé. No, 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 no. Elefant. Eh, ¿qué otro? Uh-huh. Solo, solo eso sería. Ok. Excelente. Thank you, Brenda. Fíjense que mi chat, mi Zoom, perdón, está disponible para todos. O sea, puede ingresar cualquiera. Pero ahí veo que alguien le mandó, si no me equivoco. Sí, porque en este caso pueden ingresar cualquiera. Eh, vamos a ver. Regálenme 10 segundos. Sí, porque el Zoom está habilitado para todos. Ok. Excelente. Thank you, Brenda. Claudia, welcome to your class. Are you ready? Yes, teacher. Always. Excelente. Let's see. Y se prepara Harry Rocha. Ok, Claudia, choose 10 animals and translate y traduce and translate into English. Ok, voy a intentar. I tried. Ok. Elefant. Vibra. Lion. Tiger. Fish. Star. Ok, ok, excellent, Claudia. We got six. Tenemos seis animales. Thank you so much, Claudia. Let's continue. Harry, ready? Always teacher. Always teacher. I like it. Perfect. Se prepara Karina Canales. Ok, Harry, go ahead. Rhino. Snake. Shark. Lion. Eagle. Tiger. Fox. Elephant. Hipo. Polar Bear. Perfect. We got ten. Excellent. Thank you, Harry. Let's continue. Karina, are you ready? Ready teacher. Excellent. Go ahead, Karina. Be ready. Lissandro Argueta. Ok, go ahead, please. Elephant. Shark. Tiger. Camel. Kangaroo. Jellyfish. Raccoon. Snake. Dolphin. Hippo. Fox. Lion. And fish. Perfect. We got ten animals. Excellent, Karina. Perfect. Nice job. Lissandro, good evening. Ready? Ready? Lissandro Argueta. Thank you. Are you ready? Excellent, Lissandro. Yes, teacher. Perfect. Okay. And I'm going to continue with Majo Maria Jose Zabaleta. Okay, Lissandro. Ten animals translate into English. Uh, rhino, owl, wolf, tiger, elephant, polar bear, lion, snake, hippo, y chip, monk. Perfect, excellent. Thank you so much. Maria Jose, welcome to your class. Are you ready? Thank you, teacher. Perfect. And then, Mayra Alvarado, nos preparamos. Okay, María Jose, elige diez animalitos y pasémoslos a inglés. Okay. Fish. Panda. Tiger. Zebra. Zeal. Ajá. Starfish. Dolphin. Dolphin truck. Yes, Dolphin. Y calamardo. Como el juego. Como el juego. Como la película. Sí, es un juego, en realidad. Como la película famosa de Japón. Okay, continue. Okay. Pero se dice squid. Squid. Okay, lion. Thank you. Snake. Ajá. Y solo eso me puedo. Perfect. Thank you so much. Let's continue. Mayra, good evening. Are you ready? Yes. Okay, Mayra. Elijamos diez and translate into English. Be ready, Paola Cortés. Lion. Elephant. Lion. Elephant. Elephant. Ca. 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 Iron. Mon. Panda. Starfish. Snake. Starfish and Snake. Thank you, Mayra. Muy bien. Thank you. Perfect. Paola, good evening. Are you ready? Yes. I'm ready. Excellent. Perfect. Be ready. Valery Alvarado. Go ahead, Paolita. Octopus. Seal. Snake. Polar beard. Wolf. Kangaroo. Eagle. Shark. Pole. And lion. Excellent. Thank you so much. Okay, let's continue. Valery, are you ready? Yes, teacher. Perfect. Se prepara. Yes. Liz. Luis. Is going to write to. In the class. It's. Es super raro porque yo mi Zoom no tengo habilitado. O sea, permítame. Perdón, Valery. No, teacher, lo que creo es que está intentando ocupar el enlace del teacher Richard. Ah, okay. 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 Parece que lo peor en el cerro. Okay. Vamos a ver, permítame, porque si yo mi Zoom, yo por eso no lo dejo restringido. Vamos a ver, ahí se lo voy a mandar. Espero que ya podamos ingresar. Okay, Valery, excuse me. Could you please start? Choose the 10 animals and translate into English and I'm going to finish with Violeta and then Denise Alvarado. Okay, please, Valery, go ahead. Tiger, elephant, fish, starfish, octopus, zebra, polar bear, wolf, dolphin, rhino. No, no sé cuánto llevo. Okay, yo three left. No faltan tres. Three. Snake. Shark. Panda. Okay, nice, excellent, thank you so much. Let's continue. Who's next? I forgot it. The next one is Violeta and I'm going to conclude with Denise. Okay, Violeta, please, go ahead. Okay, I'm sorry, I have a problem with the internet, but I'm going to try. Okay, nice. Elephant, elephant, tiger, lion, lion, perdón, lion. Okay, thank you so much. Thank you, Violeta, thank you. Ahí he escuchado yo que el teacher le decía Violeta. Excellent, thank you, Violeta. The color, this is the color. Okay, let's see, Denise, are you ready? Yes, teacher. Okay, please, go ahead. Tiger, elephant, fish, octopus, prino, snake, lion, dolphin, syrah, wolf, starfish, panda, y ya. Okay, excellent, thank you so much. So, tenemos pequeños detalles con la pronunciación de león. How can I pronounce? Welcome, Luis, excellent. Welcome to your class, Luis, nice. Good evening, Luis, welcome. Thank you. Okay, nice. Good evening. So, detallitos con el animalito león. Hey, how can I pronounce? ¿Cómo lo pronuncio? How can I pronounce? Leon o lion? Lion. Lion. Excellent, excellent, excellent. Okay, Luis, I'm going to conclude. Voy a concluir con usted esta primera evaluación. Are you ready? No, you're ready, pero no es como salvo. Okay, nice. So, the dynamic, Luis, is very simple. You have to choose. Tiene que elegir. You have to choose 10 animals. Como usted guste. Elija 10 animales. You have to choose 10 animals and translate. Y vamos a traducir. And translate into English. Please, go ahead. In disordem. Fue en buen desorden, okay? Go ahead. Okay. Okay. It's your option. Yes, whatever you want. Oh, fish. Okay, one. El tiger. Tiger, two. León, ¿cómo se llama el león? Lion. 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 Elephant. Okay, four. Este, ¿cuál otro? Tenemos cebras, delfines, pescados. Lo que pasa es que quiero saber los nombres. Osos polares, pandas, serpientes. Osos polar. Osos polar. Este creo que es víbora, ¿verdad? La cascabel. Yes, uh-huh. ¿Cuánto llevo? Four. Four llevo. Yes. No, four. Llevo león, el tiger. One. Two. Osos polar. In English. Polar oso. Polar bear. Polar bear. Elephant. Okay. Dije, fish. 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 Rhinosea. ¿Cómo se llama el león? Ficha. Okay, rino. Rino. Rino, okay. Zebra. Which one? Zebra. Z. Zebra. Zebra. Okay, okay. Águila. Okay, eagle. Stop. Okay, eagle, águila. Okay, thank you. This is an evaluation, okay? It's not allowed to help you, but it is okay. Thank you so much, Luis. Thank you so much. Okay, so let's continue with the second. Look at this one. Part of the house. Partes de una casa. You have two options. Tenemos dos opciones. Option number one. You can describe the house. For example, you can mention the specific parts. O sea, mencionar las partes específicas. Cocina, baño, dormitorio, sala, jardín, garaje. Opción uno. Mencionar solamente las seis partes generales. Con solo que usted me mencione cinco o seis, estamos bien. O si usted quiere, me dice, Tiche, puedo hacer una mezcla. Mencionar las partes, pero si yo veo objetos como silla, se los estoy diciendo en español porque es una evaluación, okay? No le puedo estar dando la traducción. Entonces, puede mencionar las partes de cocina, sala, comedor, baño, garaje, jardín. O puede hacer una mezcla. Cocina y mencionar algunos objetos que usted vea. El baño y mencionar algunos objetos que usted en este caso vea. Ahora bien, voy en la segunda evaluación, voy de abajo hacia arriba porque la primera fue en orden. Ahora voy de abajo hacia arriba y voy a iniciar con Jocelyn Escobar. Good evening, Jocelyn. Are you ready? Hi, Chair. Excellent. Welcome to your class. So, be ready, Violeta Muñoz. Nos preparamos. Okay, Jocelyn, please. Describe the parts of the house. ¿Cuántos serían, dicho? At least, por lo menos. At least five. One, two, three, four, five. Okay. Garden. Sería bathroom. Bathroom. Sailing. Excellent. Diner room. Diner room. Okay. Dining room. Two more, please. Dos más. Two more. Okay. Garage. Garage. In English. Remember, you got two options. If you want, you can mention. Pueden mencionar. If you want, you can mention the parts of the house. Or, if you want, si tú quieres, if you want, you can describe the objects. You can mention the objects. Por ejemplo, tenemos ventanas, tenemos puertas, tenemos sillones, tenemos cama, una lámpara. A ver, door. Door. Okay. One more, please. No falta uno. Toilet. Toilet. Excellent. Thank you, Jocelyn. Okay. Violeta. Excellent. Nice. Tomemos un pequeño descanso. Violeta, are you ready? Yes. Perfect. So, se prepara Valery Alvarado. Okay, Violeta, go ahead. Bad room. One. Basement. Attic. Three. Dinner room. Dining room. Four. Dining room. Dining room. And garden. And garden five. Stop. Excellent. Thank you. Por el tiempo. Teacher. Yes, please. En el otro ejercicio no tenía claro que dan 10, así que entre tarde, así que. No, no se preocupe, no se preocupe. Okay. Thank you. Gracias por dejarme saber. Thank you. Bueno, bueno. Tomemos un pequeño descanso. Violeta. Y continúo. Valery, are you ready? Always teacher. Yes, teacher. Perfect. Se prepara Paola Cortés. Okay. Valery, go ahead. Five objects. Objects. Bathroom. Kitchen. Garden. Garage. Window. Esto. Perfect. Thank you. Nice job. Tomemos un pequeño descanso. Paola, are you ready? Yes, teacher. I'm ready. Excelent. Perfect. Be ready. Mayra Alvarado. Okay, Paola, go ahead. Roof. Chimine. Roof. Chimine. Basement. Kitten. Dining room. Dining. Dining room. Five. Excelent. Thank you. Let's continue. Mayra, ready? Yes, teacher. Perfect. Be ready. Wait, 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 please. Esa es la actitud que quiero, que no se aguanten por participar. Majo, voy contigo después. Okay, Mayra, go ahead. Window. Badroom. Chicken. Chicken. Bedroom. Kitchen. Kitchen. Okay. Bedroom. Staling. Bye. Stop. Yeah, stop. Excellent. Thank you. Muy bien. Ya con todo, vea. Excelente. Ya me van agarrando confianza, creo yo. Okay, thank you so much. Let's see who's next. Ey, se me olvidó quién era la siguiente. Espérenme, espérenme. Majo. Excellent. Majo. Okay, excellent. Luis Alvarenga, nos preparamos. Okay, Majo, go ahead. Garage. One. Garden. Two. Dining room. Dining. Three. Dining room. Sorry. Living room. Or. Bedroom. Five. Excellent. Excellent. Thank you. Let's continue. Thank you, Majo. Let's continue. Luis, are you ready? Yes, I'm ready, teacher. Perfect. All the time, teacher. So, Lissandro, nos preparamos. Okay, Luis, please, go ahead. Dining room. One. Table. Two. Car. Three. Garage. Four. Bedroom. Five. Stop. Excellent. Solo son cinco. Thank you, Luis. Excellent. Nice job. Nos preparamos para la siguiente. Tomemos un pequeño descanso. Lissandro, welcome again. Bienvenido otra vez. Are you ready? Yes, teacher. Perfect. Carina, nos preparamos. Lissandro, please, go ahead. Bedroom, kitchen, garden, living room, and bedroom. Bye. Excellent. Easy peasy. Thank you so much, Lissandro. Let's continue. I said Carina, right? Right. Okay. Thank you, Carina. Be ready. Excuse me. And then Harry Rocha. Okay, Harry, please, be ready. Okay, Carina, go ahead. Added, bedroom, living room, garage, kitchen, bedroom. Six. Stop. Thank you, Cari. Excellent. Thank you so much. Okay. Let's continue. I said, who's next, please? Harry, right? Excellent. Thank you, Harry. Welcome again. Be ready. Denise Alvarado. Okay, Harry, go ahead. Garage. One. Garden. Two. Bedroom. Three. Bathroom. Four. And basement. And basement. And five. Thank you. Perfect. Really nice, Harry. Thank you. Denise, ready? Yes, teacher. Okay, be ready. Claudia Alvarado. Okay, Denise. I'm going to continue with Brenda Flores. Okay, Claudia, go ahead. Garden. Bedroom. Diner room. Window. Lamps. Door. Toilers. Car. Keep chair. Keep chair. 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 Okay. Okay, excellent. Thank you, Claudita. Let's continue. Brenda, and I'm going to continue with America. Okay, Brenda, go ahead. Window. Keep chair. One, two. Living room. Three. Backstown. Four. Attic. Attic, and five. Thank you, Brenda. Let's continue. So, let's see. America, the stage is yours. Así escuchaba que les decía el teacher. El escenario es de ustedes. Okay, vamos a ver y seguimos con Alejandra Ramírez. Okay, bathroom, kitchen, dining room, living room, and garden. Okay, excellent. Easy, right? Thank you. Let's continue, Alejandra, and then Adriana, y finalizo con Abby, who's smart. Kitchen, living room, bathroom, laundry room, and dining room. Perfect. Easy, teacher. It's a facile, teacher. Excelente. Alejandra, excuse me, Adriana, and I'm going to finish with Abby. And Adriana, kitchen, bedroom, bathroom, garden, living room. Okay, excellent. Thank you. And then finish. Abby, ready? Yes, teacher. Go ahead, please. Garden, one, and Ari, two, kitchen, three, window, four, door, 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 six. Okay, stop. Thank you. Okay, excelente. Fíjense que para el nivel dos, vamos a seguir en este caso, bueno, vamos a iniciar siempre con vocabulario, en este caso en el nivel número dos. ¿Por qué? La base del inglés, aparte de ser los verbos, aparte de ser los verbos, es el vocabulario. Usted no puede hablar inglés si usted no tiene vocabulario. Por eso es que yo les mando las fotos, porque se ha fijado que le mando el vocabulario, porque póngase una meta. Yo me acuerdo que hace 10 años, cuando yo estaba aprendiendo inglés, yo me aprendía 20 palabras diarias, y las mezclaba entre animalitos, objetos, etc. Entonces, yo me aprendía 20 palabras diarias. Y, por ejemplo, me ponía yo, yo solita, ¿cómo se dice eso? O sea, todo lo que tenemos en una casa. Entonces, si usted quiere hablar inglés rápido, apréndase por lo menos unas 20 palabras diarias. Aunque el ser humano tiene la capacidad de aprenderse 35, según los estudios que ellos han hecho, 35 palabras diarias. Entonces, tómese el tiempo de aprenderse 20. Tómese el tiempo de aprenderse 20. Okay, señores, vamos ahora con una evaluación de verbos. Pero la evaluación de verbos la voy a hacer grupal. Esta no la voy a hacer individual. Yo les voy a mostrar el verbo, y yo necesito que ustedes me digan qué significa ese verbo en español. Porque el verbo está en inglés. Okay, indicación número uno. Active el micrófono cuando usted vaya a decir el verbo, y lo desactivamos. De hecho, se van a acostumbrar porque si usted mantiene el micrófono activo todo el tiempo, el ruido, etc. Entonces, diga el verbo, active el micrófono, diga el verbo, y lo apagamos. Active el micrófono, diga el verbo, y lo apagamos. Porque quiero ver más o menos qué tantos verbos manejamos. Yo aquí tengo la casilla del chat, y yo puedo ver quiénes son los que tienen los micrófonos apagados. Entonces, eso es lo que yo estoy, voy a evaluar también ahorita. Así que, pilas. Vamos con el primer verbo. Play. Jugar. Jugar. Excelente. Jugar. Sleep. Dormir. 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 Muy bien. Dormir. Y me encanta porque cabal, enciende el micrófono, dice el verbo y lo apagamos. Miren, no se oye nada de bulla. Excelente. Dormir. Run. Correr. El horror. Correr. Teacher, ¿qué hago aquí? Vaya anotando los verbos que no se pueda. Watch. Mirar. 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 ¿Cuál es la diferencia entre mirar y ver? Por ejemplo, apaguemos micrófonos y voy a explicar la diferencia. Turn off. Turn off your audio. Turn off. Excelente. Me encanta. Ok. Yo tengo el verbo watch. ¿Qué significa mirar? Por ejemplo, I watch television. Teacher, pero el verbo see, se los mando al chat. Ahí se los mando al chat. Ahí tengo ese verbo. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo see? Ahí se los mando al chat de Zoom. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo see y el verbo watch? Ambos significan ver, mirar. Ok, pero hay una gran diferencia. Yo puedo decir, I see the television. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo watch y el verbo watch? Movie. I watch the television. En el caso de see es cuando, imagínense que hay un perrito ahí cerca de usted. I see the dog. Ah, yo veo al perro. No digo, I watch the dog. No, no, no. Teacher, ¿y por qué? Porque así es la gramática. Acuérdese que el inglés viene de Estados Unidos. Ojo, otro consejo. Deje de pensar en español, ok? Pero que fíjese que en español, sí, pero usted no está aprendiendo español. Usted está aprendiendo inglés. Entonces, como dijo ahí nuestro compañero, watch television. Y see es para todo. Hey, I see you. Hey, see you tomorrow. Hey, I see an animal there. Hey, ahí veo que hay un animal. Mira, I see an animal. Entonces, sí es para lo que usted ve con sus ojitos. Y watch es simplemente cuando vemos un programa de televisión, cuando vemos la tele, cuando vemos una película, etc. Continuemos. Fight. Pelear. 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 Sing. Cantar. 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 Espérenme, aquí voy anotando todo lo que va activando el micrófono. Cantar. Cook. Cocinar. 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 Bien. Cocinar. Listen. Escuchar. 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 Muy bien. Hey, tengo otra pregunta. ¿Cuál es? Teacher. Pero yo escucho que la gente dice here. O sea, yo escucho que la gente dice here. Ahí se lo mando. ¿Cuál es la diferencia? Porque ambos es escuchar. Si usted lo pasa de español, here and listen. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Eso va orientado también entre personas y escuchar, por ejemplo, música o, no sé, canciones o algo así. El 50% como lo dice Majo. ¿Por qué digo 50%? Porque dijo la diferencia, pero no me dijo cuál es cuál. Entonces, muy bien, Majo. Excelente. ¿Alguna idea? Que alguien tenga una idea. Yo he escuchado que dicen here cuando, por ejemplo, anybody hear me. O sea, nadie me escucha. Ok. ¿En listen? En listen es, I listen to music. Excelente. Ok. Teacher, más o menos entendí. Es tal cual como su compañero lo ha dicho. Por ejemplo, hey, I hear a noise. Hey, yo escucho un ruido, fíjate. Hey, I hear a noise. Hey, I hear a voice. Hey, escucho una voz, fíjate. In my head, en mi cabeza. No estamos volviendo locos, vea. I hear a, hey, yo escucho un ruido. El verbo es hear. Yo escucho, ahora bien, I hear a noise. I hear a voice. O sea, escucho un ruido, escucho un sonido, etc. Y listen, y listen es cuando, ah, I'm listening to music. Fíjate que estoy escuchando música, perdón. I'm listening to music. También hay otra diferencia. En el caso de hear es cuando es, cuando usted le pone atención a alguien. Por ejemplo, yo puedo decir, I hear you. O sea, yo te escucho porque te estoy poniendo atención. No puedo decir, I'm listening to you. Porque en el caso de hear es cuando usted presta atención a un sonido porque ese sonido le interesa. En el caso de listen, es como un hobby. Listen to, por ejemplo, listening to music. Listen a song. Entonces, esa es la diferencia de los contextos. Me gusta hacer ese tipo de pausas para que vayamos ahí aprendiendo. Sigamos con jump. Saltar. 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 Estudiar. 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 Robar. Robar. Muy bien. Robar. Dream. Soñar. Dormir. Soñar. Soñar. Ajá. Ok. Soñar. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre sleep y dream? Sleep es la acción de dormir, ok? I'm going to sleep. Y dream es cuando usted tiene, hey, I'm dreaming about to go to Cancún. Estoy soñando con ir a Cancún. Es mi sueño. Es mi meta. Hey, I'm dreaming to go to Australia. I'm dreaming to go to the beach. O sea, es un sueño como que, ay, puchica, yo tengo ganas de ir a la playa. O sea, estoy soñando. Esa es la diferencia. Y sleep es dormir. Vamos con la siguiente. Work. Trabajar. 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 Catcher. A los salvadoreños, cabal, catcher. Ella, catchar la pelota, dice el bicho. Catcher viene de atrapar. O sea, catch. Catch the ball. Atrapar la pelota. Catch the ball. Push. Empujar. 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 Hay algunas puertas de los restaurantes que dicen push and pull. Espérame, espérame. Ahorita no puedo. Uy, ahorita no puede. Dígale, porque está en evaluación. Dígale. Hay en las puertas, ok, no te preocupes. En las puertas de los restaurantes usted va a ver que hay push and pull. Push es empujar. ¿Y qué es pull? Jalar. Jalar a los salvadoreños o alar, vea. Ok, vamos con pay. Pagar, 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 ser. Tender. 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 Write. Escribir. Escribir. Rear. Leer. Leer. Think. Pensar. 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 Pensar, excelente. Drink. Bebe. 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 Cortar. 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 Y quiero hacer una pausa. Apaguemos micrófones. El verbo cortar, o sea, cut, es un verbo irregular. Pero el verbo cut, por ejemplo, yo me corto el cabello. ¿Cómo diría esa oración? Yo me corto el cabello. I cut my hair. Excelente. I cut my hair. ¿Y cómo lo diríamos en pasado? Creo que es igual cut. Exacto, Violeta. Es igual. Entonces, el verbo no cambia ni en presente ni en pasado. Yo me corto el cabello. I cut my hair. Yo me corté el cabello ayer. I cut my hair yesterday. Entonces, detallitos, ¿verdad? Es un verbo que no cambia en presente y en pasado. Vamos con el siguiente. Ups. Paste. Pegar. Pegar. Pero no cuando usted le da duro a alguien. Esto es pegar cuando usted agarra pegamento. Paste. Bake. Hornear. Hornear. Ok. Hornear. Ahí estoy viendo los micrófones apagados. O sea, sirve. No se lo sabía. Nótelo. Take a shower. Bañar. 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 Tomar un baño. Tomar un baño. Tomar un baño. Pray. Orar. Orar. Muy bien. Dur. Hacer. 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 Call. Llamar. 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 Wake up. Levantarse. Levantarse. Despertar. Excelente. Despertarse. Despertarse. Perdón. Despertarse. Tartar. Tartar. Levantarse. Ok. Apagamos micrófonos. Apaguemos micrófonos. Voy a hacer una pausa aquí. Los alumnos siempre se confunden con esos dos verbos. Ellos piensan que en este caso wake up es despertarse y etcétera. Para no se lo voy a repetir como error porque no se le va a quedar. Wake up. Wake up es cuando usted abre sus ojos. Se despierta. Pero get up es cuando usted ya pone su pie y se levanta de la cama. Repito. Aunque la clase está quedando grabada. Wake up es despertarse pero no se ha levantado de la cama. Solo se despertó. Y get up es cuando usted ya se levanta. Hace la acción de que se levanta de la cama. Porque ya va a ir a trabajar, a bañarse, etcétera. Entonces esa es la diferencia entre wake up y get up. Vamos con clean. Limpiar. Ok. Excelente. Vamos con ride. Montarse. Montar. Montar. Raya bicycle. Raya horse. Y también tiene otro significado. ¿Cómo dice la gente? Ey, vos, dame un qué. Dame un ride. Ey, dame un ride, vea. Dame un aventón, vea. Ey, dame un ride. Entonces aquí está, miren, ride. Vamos con understand. Entender. 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 Vamos con visit. Visitar. Iron. Planchar. Qué raro. ¿Cómo? Planchar. 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 Ok. Apaguemos micrófono. Voy a hacer aquí una explicación. En el caso de iron, es, se puede ocupar para el objeto. ¿Cómo se dice plancha en inglés? Iron. ¿Cómo se dice la acción planchar? Iron o ironing. Si ya lo está haciendo. Por ahí escuché que me mencionaron un metal. En este caso, aquí estamos hablando como verbo. Como aquí es un verbo, es una acción. Yo como, yo duermo, yo robo, yo escribo, yo oro, yo rezo, yo etcétera. Entonces, iron significa planchar. Pero también se puede significar, en este caso, el objeto, la plancha. Sigamos. Mop. ¿No es el Ministerio de Obras Públicas? Trapear. Trapear. La acción. Yo quiero la acción. ¿Qué es Mop? Trapear. 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 Muy bien. Y lo contrario de trapear, sweep. ¿Qué es mojar? Mojar. No. Tecar. Barrer. 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 Entonces, ah, o sea que Mop es trapear y sweep es barrer. Exacto. Si no se lo sabía, anotemos. Vamos con cry. Llorar. 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 Manejar. 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 Peek up. Peek up. El carro, teacher, no. ¿Qué es pica? Como levantar. Exacto. Recoger. Ey, pica the trash. Recoge la basura. Pica the trash. Un ejemplo. Vamos con bet. I don't remember. ¿Es verdad? Pretender, creo que es. No. Apuesta. No. Apuesta. 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 Apuestar. Apuestar. Bet. Ok. Pongan atención los que no están participando, porque en el nivel número dos, van a ser los mismos verbos, pero en pasado. Vamos con change. Cambiar. 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 Vamos con scream. Gritar. Gritar. Vamos con search. Buscar. 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 Ojo, apaguemos micrófono. Voy a explicar la diferencia. Teacher, por ejemplo, yo tengo el verbo look for. Se lo voy a mandar al chat. Ahorita se los mando. Ahí está. Look for. Ambos verbos significan buscar. Tanto search como look for. ¿Cuál es la diferencia entonces, teacher? ¿Alguna idea, señores? ¿Cuál es la diferencia del verbo mandado en el Zoom? Look for y el verbo search. Yes, Abby. Share se ocupa en los buscadores. Me imagino que es en las cosas electrónicas, ¿verdad? Excelente. Y el otro sería como buscar cosas así como que estoy buscando mis zapatos. Wow. Excelente. Es tal cual como Abby lo ha explicado. Search es cuando busca usted en internet. Search. Search information. Y look for es cuando se me perdió el zapato. I'm looking for my shoe. Se me perdió el calcetín. I'm looking for socks. Se me perdió el visto. I'm looking for the money. Entonces, exacto. Search es para el internet. Y look for es para los objetos que usted en este caso anda buscando. Thank you, Abby. Let's continue. Ah, y ahí lo tenían, miren. Yo pensé que no lo había puesto. Look for. Oh, ya saben. Vamos con walk. Caminar. Ok. Use. Pulsar. 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 Hit. Pegar. Pegar o golpear. Y también aplica. Y también aplica para la música. Cuando decimos, hey, esa canción fue un hit. ¿Por qué? Porque pegó, vea. De tan buena que estuvo la canción que pegó. Vamos con el último. Feed. Alimentar. Alimentar. Ok. Ok. Thank you. Gracias a todos los que participaron. Créanme que sí vamos a aprender. Ok. Antes de pasar a la última evaluación. Porque la última, si no me equivoco, permítanme aquí. Sí. La última sí es individual. Voy a apagar ahí un micrófono. Ok. Van a disculpar. Yo sí tengo la costumbre de apagar micrófonos. Ok. Para que no hagan ruido. Ok. Antes de continuar. Les aconsejo que practiquemos verbos. Aprendamos los verbos todos los días también. Porque para el nivel 2, el primer tema del nivel 2 es el pasado simple. O sea, que en este caso, todos los verbos que están acá, ya no solo los vamos a aprender, o como ahorita que los aprendimos, en presente simple, sino que ya en el nivel número 2, tiene que usted aprendérselos en pasado. Por ejemplo, tengo el verbo write. Write. ¿Cuál es el pasado de write? Write. Wrote. Wrote. Ok. Exacto. Es wrote. Dicha no es write. No. En este caso es un verbo irregular, o sea que su estructura cambia. Pero no les voy a explicar eso ahorita porque no es el tema. Ok, señores. Observe. Tengo 8 oraciones. La primera. Ella nunca baila en las fiestas. La segunda. Raúl siempre hace ejercicio. La tercera. El perro come pollo. La cuarta. Ana estudia en las mañanas. La quinta. Mi primo va a la iglesia. La sexta. Mi tía hace yoga en las mañanas. La séptima. Mi suegra cocina todos los días. ¿Sabe por qué le puse suegra? Porque yo casualmente una vez que estaba monitoreando la clase, no sé quién le preguntó al teacher. Teacher, ¿cómo se dice suegra? Y él lo dijo. Por eso es que puse esa palabra. Y la ocho. Y le dijo también, como se decía suegro. Mi suegro siempre bebe café. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesito que me pase de las ocho oraciones. Elija cuatro. Elija cuatro. Y me las pasa a inglés. Si tiene un papelito, un cuadernito cerca ahí, por favor, tómelo. O si usted tiene buena memoria. O si usted considera que ya es muy bueno en este ejercicio, no es necesario que lo anote. Y en este caso, lo que usted va a hacer es lo siguiente. Como voluntario, usted va a participar y me va a decir, teacher, yo estoy listo. Teacher, yo estoy lista. Mis cuatro oraciones son estas. La primera me la traduce. La segunda me la traduce. La tercera me la traduce. Y así consecutivamente la persona que vaya pasando se va saliendo de clases. Y nos preparamos para el segundo día de evaluación que sería el día de mañana. So, si alguien está listo, if someone is ready, please let me know. Yo puedo comenzar. Excelente. Violeta, go ahead. Dígame el número, por ejemplo, number one. Number one, number one, she never danced in the parties. Number three, the dough, permítame que voy a decir, the dough eat chicken. Number four, Anna studied in the morning. Ok, excelente. Detalles de gramática que lo vamos a corregir mañana. Dos detalles de gramática por el tiempo, corrijo mañana. Excelente, Violeta. You got two options. If you want, you can continue in class. Si usted quiere, continuamos en clase. Ok, Luis, vamos con Luis. O si quiere, Violeta, if you want, you can leave the class. Podemos abandonar la clase y nos vemos mañana a las siete y media. Gracias. Ok, you're welcome. Thank you. Luis, go ahead. ¿Y serían las mismas o las que también? No, it's your option. Me escogió una que ya tenía. Ok, no, no, it's your option. Go ahead. Pero, ¿y si elijo a la misma y otras más? No hay problema. ¿Cuántos son tres? Four. 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 Yes. Si eligió una de Violeta, no importa. No problem, ok? Ah, ok. Yo tenía la número uno, número tres, número siete, y número ocho. Número ocho. Ok, continue, please. Go ahead. Ok, número uno. She never dancing in the party. Ok. Número tres. Did dog eat kitchen? Chicken. Chicken, chicken, perdón. You don't eat chicken. Chicken. Número siete. My grandmother cooking every day. Ok. Every day. Y número ocho. My grandfather always drink coffee. Ok, excelente. Thank you, Luis. Valerie, nos preparamos muy bien. Luis, tiene dos opciones. Continúe en clase, si quiere, viendo a sus compañeros. O nos vemos el día de mañana a las siete y media de la noche. Thank you, Luis. Ok, Valerie. Ok, continue. Thank you. Excellent. Nice. Ok, Valerie Alvarado. Go ahead. Go ahead. She never... She never... She never... Read the pan. Go for it. She never stands at the party. Ana is two in the morning. The dog eats chicken. And my cousin goes to church. Goes to church. Excellent. Thank you, Valerie. Good night. Next, please. Meet each other. Ok, I got Denise. Ok, Denise Alvarado. Go ahead. She never danced in Paris. The dog eats chicken. My cousin goes to church. Raúl always exercise. Ok, excellent. Thank you. Mayra, go ahead. She never danced at the party. The dog eats chicken. Eat chicken. Ana is two in the morning. Ok. The dog eats chicken. Always. 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 All good. Ok, excellent. Ok, excellent. Mañana corregimos ahí errores de gramática. Thank you. Let's continue. I got Brenda, number one. Alex, number two. And Majo, number three. Ok, Brenda. One, she never danced at the party. Mm-hmm. Three, the dog eats chicken. Four, Ana is two in the morning. Five, my cousin goes to church. Eh, stop. Thank you, Brenda. Good night. Perfect. Let's continue. Number three, the dog eats chicken. Mm-hmm. And number seven, my mother-in-law cooks every day. Excellent. And my number five, my cousin goes to church. And number four, Ana studies in the morning. Ok, excellent. Thank you, Alex. Muy bien. Let's continue. I said, let's see, Paola, right? Yes, teacher. Ok, Paola, and then Claudia, and then Jocelyn. Ok, Paola, go ahead. And my aunt does yoga every day. Raul always works out. Mm-hmm. My cousin goes to church. Ana studies in the morning. Excellent. Thank you, Paolita. Good night. Let's continue, Claudia. Yes, teacher. Go ahead. She never dances in the party. Mm-hmm. The dogs eats chicken. Mm-hmm. My daughter, my mother in the law cook every day. Okay, my mother in the law. Uh-huh, in the law. Okay. Ana studies in the morning. In the morning. Okay, thank you, Claudia. Good night. Okay, Majo, go ahead. And then, Abby Guzman. Okay, Majo. Okay, she never dances in the party. The dog eats chicken. My cousin goes to the church. And my aunt to yoga in the morning. Okay, thank you, Majo. Abby, please go ahead. And... Ana studies in the morning. The dog eats chicken. Mm-hmm. She never dances in the party. Father in the love. Mm-hmm. All white drink coffee. Okay, stop. Thank you so much. Okay. Who's missing? ¿Quién falta? Who's missing? Lissandro. Excellent. Lissandro number one. Lissandro. Okay, pilas con los números. Lissandro number one. America number two. Ahí me quedo. Karina, Karina number three. Mi teacher. Jocelyn Escobar number four. And Alejandra Ramírez number five. Okay. Yes, I said Lissandro. Yo dije, creo que es Lissandro. So, número uno, creo que eres tú, Lissandro. Yes? Okay, go ahead. She never dances at parties. The dog eats chicken. Mm-hmm. And my own dog's yoga in the morning. Excellent. Thank you. Good night. See you tomorrow. Number two. I am ready. Go ahead, America. Okay. The dog eats chicken. Uh-huh. Anna studies in the morning. Students in the morning. My mother-in-law cooks every day. Mm-hmm. My aunt does yoga in the morning. Okay. Excellent. Thank you, America. Good night. See you tomorrow. Okay. Bye. Bye. Next, please. I said Karina. Go ahead. Yes. And the dog eats chicken. My aunt does yoga in the morning. My mother-in-law cooks every day. My father-in-law always drinks coffee. Excellent. Thank you so much, Kari. Let's continue. Next. Who's missing? Jocelyn Escobar. Go ahead. Go ahead. The dog eats chicken. Chicken. Mm-hmm. Anna is here in the morning. Mm-hmm. My mother-in-law cooks every day. Raúl always works out. Okay. Excellent. Thank you so much, Jocelyn. Good night. Who's missing, please? You're welcome. Nobody's missing. Let's see. Okay. I got Adriana and Alejandra. Okay, Adriana. Go ahead. Okay. And she never dance at parties. Mm-hmm. The dog eats chicken. Mm-hmm. My cousin goes to shore. Mm-hmm. Anna studies in the mornings. Excellent. Thank you, Adri. See you tomorrow. Okay. Ale, are you ready? Yes. Perfect. Anna students in the mornings. My cousin goes to church. The dog eats chicken. Raúl and wife's exercise. Perfect. Easy peasy, right? Excellent. No, but a facile teacher. Okay. Nobody's missing? Me. Me, teacher. Okay, Harry. Go ahead. She never dance at parties. The dog eats chicken. My cousin goes to church. And Anna studies in the morning. Perfect. Thank you, Harry. Really nice. Okay. Nobody's missing? No one. No, right? Let's see. No, nobody's missing. Okay, señores. Gracias por haberse conectado. Nos pasamos ahí un poquito del tiempo. Nos vemos mañana siempre a las siete y media en punto. Es el mismo link, así que no se preocupen, pero igual lo voy a volver a enviar por cualquier duda. Así que gracias a todos. God bless you. Good night. And see you tomorrow at 7.30 p.m. Bye, bye, people. Okay. Thank you.